Dani, y ahora pasamos a Ale porque quiero saber todo qué estuvo pasando, cortito si nos puedes contar los duetos. Claro que sí, ayer se impusieron Maga y Mille por parte del canto, cantando Perdón, Perdón de Hash, no sé si ubicabas. Sí, pero por favor, Ashley. Por las dudas. Yo, tercera temporada de Yo Me Llamo, ¿Quién conducía con Quique? Ah, muy bien, muy bien. Una de las finalistas fueron las Hash. Por favor, por favor. Estás ahí, al día, en la vanguardia. Totalmente. Perdón, perdón, la próxima te va a venir con un desafío más difícil. Dale, dale. Y después también por parte de los bailarines Lee y Monse, que son dos bailarinas clásicas que les tocó bailar juntas, les salió muy bien. ¿Qué tal salió eso? Bailaron Candyman de Cristina Hilera. Así es, hoy esos dos duos van a estar compitiendo con los duos que ganaron anteayer por los dos millones de guaraníes. O sea, vamos a tener un enfrentamiento de duos Lee y Monse versus Arita y Ale por dos millones de guaraníes en baile. Y, por otro lado, los Artur y Aquiles y Maga y Mille por dos millones de guaraníes en canto. A ver qué tal les va. Súper, súper. Y cuéntanos también por qué queremos hacer el casting de rojo. Correcto. Para toda la gente que sabe bailar, sabe cantar o quiere estar en la segunda temporada de Rojo, el valor del talento, les esperamos el 2 de julio, acá en las instalaciones de Telefuturo, desde las 8 de la mañana. Incluso desde antes conviene que ya vengan preparados y cómos, así como dijo Dani, fundamental. Es fama de... de... de picaroncito. ¿De quién? Opa. ¿De quién? ¡Tú ya! Hacete cargo. Ojo, ¿eh? Para que con todas las chicas de rojo, ¿cómo más o menos si una chica te está viendo ahora y dice, yo más que rojo, yo quiero conquistar a la Ale Roy? Opa. ¿Qué tiene que tener? Los requisitos básicos. Los requisitos, sí, eso. ¿Cómo presentan el currículum? ¿Cómo sería? ¿Quiénes son las que tienen que venir al casting para conquistar a la Ale? No, y para mí que vea al revés, yo lo que tengo que tratar ahí de... Ale, no te hagas, no te hagas porque ya le pide a... Tiene el juego de cintura igual, ¿eh? Diplomáticamente salió de la situación. Anda a saber con quién estarás mensajeando, anda a saber. No, no, vos sabés, yo intento ahí en rojo pero reboto, 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 ¿entendés? Le voy a creer a mí, compadre. Le vas a creer. Bueno, Dani, que coste que está estudiando actuación ahora, así que está, yo creo que está, ¿eh? Bueno. Y le creo, y te creo. Vamos, hermanito, vamos. Gracias, gracias, Dani. Bueno, gracias, chicos, muchas gracias por venir, así que no se olviden y por supuesto más información en las respectivas redes sociales de ambos programas.